Seguimos en la edición de viernes de la hora rojiblanca con las buenas costumbres cerrando la semana de radio, de esportinguismo, también de podcast e incluso de vídeos en YouTube en el canal Conexión Sporting con nuestros políticos esportinguistas. Hoy está con nosotros mucha gente. Tenemos una nutrida representación del espectro político dentro del Ayuntamiento de Gijón. Jorge Urlé, Partido Popular, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Esta es la fase 1 en Gijón de momento. La fase 1. Estamos llegando a los encuentros en la tercera fase. Cuidado con eso. Mira, tenemos por ahí ya que... Bueno, sí, desde el mismo color político central ya sabemos que vamos a ir fase a fase según lo establecido. Buenas tardes. A ver cómo está la cosa. Paco, por fin conseguimos conectar contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No había que ir a conectar. Bien, perfectamente. Bueno, muy bien. ¿Tenemos hoy invitado especial? ¿Está por ahí el Gatu o no? Sí, sí. Está aquí dormido a mi lado. Bueno, perfecto. Pelayo Barcia, que siempre sobrevuela el Molinón. Debe tener un globo particular. ¿Qué tal, Pelayo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vosotros? Pues nada, aquí en fase, como bien decía Jorge, aquí en fase sabemos que vamos a ir fase 1 en fase, aunque bueno, estamos en fase 1.33. Igual que en Madrid. 0.5, pues nosotros en nuestro barrio 1.30, hemos decidido 1.3. Esto como siga siendo por zonas, por provincias, vamos a acabar que en el Coto tiene una parte, en Viesque es otra, en la calzada a un lado, en el centro a otro, no sé. No, no. Y sobre todo, como vayan tirando de mesa electoral en función de los resultados, pues a este barrio no lo paso de fase. Bueno, pero ya sabéis lo que dijo hoy el portavoz, el Simón, que el Ministerio modifica sobre la marcha los indicadores para decidir el paso de una fase 1. Por lo cual, hacen lo que les da la gana y campan. Pero bueno, esa no es novedad. A ver, los criterios no estáos y lo veis. Ni los expertos. O sea, no lo saben ni los expertos ni los criterios. Dejaban hasta del Partido Socialista, claro, los de la corriente no sanchista. Por supuesto, todos los sanchistas, ellos pasaron de fase. Eso no había ningún problema. Bueno, vamos a dejar de criticar a Pedro Sánchez. Vamos a alguien que lo defienda, alguien que lo apoya en este estado de alarma. Manuel Iñarra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Con salud, que es lo más importante. Y observando las fases también en las que nos encontramos. Bueno, Asturias está en la fase 1. Bueno, espérame. Falta por saludar a Roberto González. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí como... Desfasado. Yo ya no tengo fase ni nada. Yo estoy desfasado. Ya no sé de dónde meterme. Algunos ya lo estábamos antes del coronavirus y de todo esto. Eso no es nuevo para algunos, nosotros. Decía yo que estamos, a ver, en serio, en la fase 1 en Asturias. Otras provincias no. Otras comunidades como Madrid lo está pidiendo. Valencia. Por zonas. ¿Creéis que Asturias merece pasar a la fase 2? Viendo lo que se vio en las terrazas el otro día. Porque ya amenazó el presidente Adrián Barbón que como la gente no respete en las terrazas, en la calle, deje de juntarse, deja de salir sin mascarilla, pues que volvemos no a la 2, no a la 0. A ver, el problema es que si como se dice, pase alguna fase a otra, depende del número de pacientes en UCI y del número de camas en UCI, mientras esto mente, vas a seguir pasando de fase en fase. Esta semana leíamos que ha aumentado por ciento el contagio entre los niños. Casualmente, 15 días después de que se les empezase a dejar salir, hemos, a ver, lo de esta semana, a las terrazas, los paseitos, que por cierto Gijón estaba hasta arriba como si fuese un viaje dentro de 15 días o 20 días, será cuando valoraremos si realmente esto ha funcionado o vamos a tener que volver a recluirnos o a ver qué hacen. El no hacer test es malo que tiene, que como no sabes dónde hay contagios y no, pues es un problema. Pues sí, Paco, ¿volveremos a la fase 0 o iremos a la 2? Yo estoy seguro de que vamos a ver, porque no es cierto de que Gijón estuviese, si Gijón había mucha gente guardando ganancias en la mayor parte, quitando en algunos sitios y algún inconsciente que hay siempre y en algún bar que permitieron de gente hasta estar de pie. Eso se soluciona muy fácil y el señor Barbón lo tiene muy fácil. Tiene que dar la vuelta a la fase 0. Lo que tiene es que mandar a la policía echar multas y que la gente que no cumple, que cumpla. Son los menos. Con eso acabaste. Yo acabo de ver ahora mismo, en Gijón, donde la Policía Nacional, de un coche de secretas, disolviendo a cuatro señas, estaban sin nada, sin mascarilla, sin nada, dando las lenguas, sentando que habían quitado la cinta. Sacaron el talonario y, oye, se disolvieron inmediatamente. Exactamente. Y eso es lo que hay que hacer. La persona que cumple es por la que hay que ir. No castigarnos a todos porque unos cuantos no lo... Cuando además los casos en Asturias no están subiendo. Pelayo. Los casos en Asturias están bajando. A ver, Paco, estamos de acuerdo, aunque evidentemente hay actividades que son reportables, pero el estudio de segura de prevalencia de esta semana, unido a la falta que llevamos padeciendo durante estos dos meses, demuestra que el virus aquí no ha venido. Hemos tenido la suerte de que no ha venido, con lo cual yo capto los mensajes del presidente Barón intentando un poco culpar a la ciudadanía, alertando a la ciudadanía porque sabe que nos hayamos defendido del virus. Es que directamente el virus no ha pasado por Asturias. Y que sabe que... Había de decir a mí un médico, el médico al que fui. En cuanto... El virus no había venido. Pero en cuanto venga el virus nos va a pasar lo mismo que pasó en Madrid, que pasó en Estados Unidos, que pasó en Londres, porque la sanidad es para otro tipo de guerras, no para este tipo de guerras. Tenemos una buena sanidad, pensaba en centros de salud, atención, de listas de espera, etcétera, pero no he pensado para esto. Nadie podía estar preparado para... No es criticable, pero la información que tiene el presidente es la información que hemos visto todos, con lo cual el tiempo puede venir. Y esto no quiere decir que hayamos perdido el tiempo durante dos meses, porque nadie sabía nada. Pero la situación preocupa. Pero también hoy en Pelda y yo estamos más preparados que hace dos meses. Pero hay que estar... También hoy hay test, también hoy la gente sale mucho más, casi en plan masivo, sobre todo en Mallorca, con mascarillas a las calles. Entonces, creo que lo que tenemos es que ir intentando hacer la vida, ir pasando con cuidado, pero cada vez más a la normalidad, porque lo contrario, vamos a tener dos problemas. Uno de salud, que es el principal, y otro de la economía, que como sigamos así, va a ser gravísimo. Sí, eso está claro. Está claro que los dos problemas, y de hecho siempre que hay una escala, siempre peores tanto en lo económico como en la parte sanitaria. Pero es importante que la ciudadanía sepa la verdad, porque hemos tenido... La gente está cansada, es normal que haya gente que tenga un confinamiento, y eso al final puede ser peor, con lo cual me parece bien que la policía, que las fuerzas de seguridad sigan haciendo cumplir, pero también es importante estar lanzando mensajes de abrimos los estancos, abrimos los hoteles, abrimos... Estamos en una escala de apertura de terrazas, etcétera, etcétera, que son contradictorios con luego los mensajes médicos de tener cuidado. Bueno, hoy han sido que es la buena noticia que la Semana Negra... Va a haber Semana Negra el 2 de julio en Gijón. Eso que se pronostica que el 2 de julio en Gijón ya salió del confinamiento. Pues bueno, es una buena noticia, pero es un contradictorio ese mensaje que tú estás dando de que démonos en casa, cuidado, que también está dando Barbón, que hacer gente, con lo cual hay que tener mucho cuidado, no mezclar una cosa con otra, porque bueno, lo que estamos viviendo en las calles es que la gente quiere salir y quiere vivir. Entonces, es muy peligroso, es muy peligroso, porque hemos tenido la suerte de que el virus... Pero la mala suerte de que el virus no ha venido. O sea, las dos cosas a la vez. De que aún somos la mayoría susceptibles de contagiarles, ¿no? Claro, la espada de amocles va a estar encima nuestra, que o venga el virus o llegue la vacuna. Con lo cual es un tema, pues es un fastidio y hay que saber convivir con ella, cautela... Tenemos que aprender a vivir como él. Y hay una cosa, yo creo que es lo siguiente, salvo que conozcan dentro de sus propias carnes, si me refiero, familia, amigos conocidos, que lo hayan pasado, la gente es como que, bueno, sí, hay un virus por ahí, pero a mí no me afecta, no conozco a nadie. Y la gente está haciendo vida normal. Paco, yo ahí disiento, yo esta semana he salido a comprar, y he caído preciso, y los grupos de jóvenes que había por la calle, como vuelvo a decir, es que eran un viernes por la tarde. O sea, había grupitos, y yo desde mi propia casa hice fotos para mandárselos a amigos, grupitos, de siete, ocho meses, juntinos todos, jiji, jaja, sin mascarilla, sin guardar las instancias, y dando pasitos como... Chavales no son conscientes, eso es cierto. Los chavales lo ven como ya que están de vacaciones. Pues eso es verdad. Eso es cierto. Es donde tenemos el problema mayor, que a lo mejor es que no se supo estar bien dirigido, hacer una campaña dirigida a esa edad. Y desde Madrid, y me refiero al gobierno central, central tampoco hay... Porque hoy digo una cosa, dentro de tres horas digo otra, mañana digo otra, y nos están mintiendo con los datos, y cambiando y... Pero tenemos gobierno. ...tres por cuatro. Bueno, no sé a quién, a qué periodista he leído hoy, qué gobierno no hay, que lo que tenemos es un grupo de becarios que están gestionando un país. Apoyados por ciudadanos. Yo creo que... Ya tuvo que salir otra vez. Yo creo que mucho de esto de la confusión también es, yo creo, haber comparado el virus este con una gripe desde el principio. porque la gente muchas veces dice, bueno, vale, es nueva, pero la gente está metida en la cabeza como que es una gripe, y esto es mucho más, esto es más grave que una gripe. Entonces, desde un principio, yo pienso que no hubo la suficiente información, y claro, y lógicamente, pues, ahora, como es lo que decíamos antes, como se han contado tantas cosas, ¿a quién creo yo ahora? Es decir, ¿quién realmente me está informando o desinformando? Porque como por la mañana te dicen una cosa, por la tarde te lo cambian, te dicen, al día siguiente te cambian lo que te han dicho el día anterior. Es decir, por eso, en ese aspecto de, era cuando yo te decía que estaba desfasado, porque es que es imposible poder estar centrado y pensar en cómo salir de esto cuando ni ellos lo saben, ellos no lo saben, cómo te lo van a decir a ti lo que tienes que hacer. Sobre todo cuando las decisiones que se están tomando son un poco a través, bueno, en base a temas sanitarios. Está a no perder votos, a destruir al rival, a destruir a los gobiernos que son, y se están tomando las decisiones por temas políticos. Da esa sensación, que por un lado quieren salvaguardar la salud, pero también la economía, entonces una cosa implica la otra, lo que beneficia a la economía perjudica a la salud y viceversa, y luego también esa intención que se les debe venir de lejos a todos los partidos, ya no digo al gobierno solo, de la intención política de ganar votos. Voy a decir esto porque así gano votos aquí, aunque esto sea perjudicial para no sé qué. Voy a ganarme a esta gente que es mi calado seguro, voy a atacar a los otros porque sé que total ahí no voy a rascar votos. Pienso por ejemplo en las caceroladas de Madrid, del barrio Salamanca. Hoy hemos visto, no sé si os habéis fijado, que ha habido una manifestación similar, pero en Navarra, a favor de un preso de la ETA que pide salir o no sé qué historias, que mató a no sé quién de UPN, me parece, hace unos años. Pues ahí no he visto que haya ido la policía, ni que los que se quejan de que en el barrio Salamanca estén haciendo caceroladas pacíficas, no se quejan de eso otro, ¿no? Es una vergüenza, Juan. Eso es una auténtica vergüenza. Estén escandalizándose los mismos, que hace cuatro o cinco años hacían scrubs delante de las puertas de los altos cargos del Partido Popular, que en aquel momento estaba en el gobierno, corriendo desde ellos hasta con niños. Hoy pidan que vaya la policía a empujar a personas que están en su legítimo derecho manifestar contra un gobierno. Pero no es vergüenza, Paco, ese rasero o doble moralidad que tiene la izquierda, de si lo hago yo está muy bien, pero si me la hacen a mí, entonces no, eso no vale. Se sigue siendo una auténtica vergüenza, porque son el gobierno de la ANA, por lo tanto son el gobierno de todos los españoles. Podemos ahora no es el gobierno de la Puerta del Sol. Pero es que Podemos ahora mismo se piensa que es un gobierno. Yo si me permitís... Entonces tienen un problema de psicólogo. Lolo, que faltas tú por meter... No, no, por hilar un poco todo. Yo apelo siempre, y los que me conocen, sabéis que apelo siempre a la responsabilidad. Y por un lado hay una responsabilidad de gestión que debe corresponder a aquellas personas o aquellos cargos, organismos y gobiernos que deben gestionar la crisis y que deben sacar adelante lo mejor que tienen o a lo mejor para poder gestionarlo de una manera adecuada y bien común. Porque uno cuando llega a un gobierno o cuando gobierna para todos, independiente de que le voten o no le voten, ese gestor o ese gobernante tiene que gobernar lo mismo para derecha, centro, extremo y no extremo. El presidente del gobierno, el presidente de la autonomía, el alcalde, ese de todos es el presidente de todos y así debería ser. Y por otro lado apelo, y a mí me gusta un poco durante esta crisis del coronavirus, yo que la sociedad deberíamos individualmente, yo creo que mucha gente lo ha hecho y estoy seguro de que sea así, reflexionar, reflexionar un poco de todo esto, ¿no? Y me explico. Reflexionar en el sentido y que muchas veces delegamos en los demás responsabilidades que nosotros podemos llegar a tomar y poder cambiarlas. Y en esto pasa, por ejemplo, las medidas, ¿no? Independientemente de la gestión del gobierno que haya sido más adecuada, menos adecuada o mejor o peor. Nosotros, individualmente, tenemos la responsabilidad de tomar una serie de medidas de protección que debemos llevar. Y esas medidas, por ejemplo, pasan por llevar la mascarilla. Todo el mundo está diciendo que hay que llevar la mascarilla. No esperar a que el gobierno nos obligue a que la mascarilla... ...mascarilla. Sabemos que si no utilizamos la mascarilla o las medidas de protección que sean convenientes, pues nos va perjudicando a nosotros y a la gente que está en nuestro entorno, ¿no? Y para hilarlo con todo, la responsabilidad... A ver, es que yo soy muy crítico y a lo mejor esto de estar en el centro es lo que tiene, ¿no? Uno que los llama el veleta. Antes de que lo diga Pelayo, ya lo digo yo. Y tal. Es más grande que mi pantalla. Pelayo, Pelayo. Yo siempre digo... Fíjate. O la veleta o la bisagra, ¿no? Fíjate que la bisagra, fíjate si es importante que hace que dos cosas que son inútiles... O sea, para que te des en cuenta la importancia de lo que son las bisagras en la vida. Te voy. Las caceroladas. A mí me parece genial que cada uno de su... Pueda hacer lo que le dé por la gana y manifestarse. Solo faltaba. Pero lo que no puede salir es, pues, chico, como en manada, sin permitir, o sea, sin las ideas mínimas, en mogollón... Y luego, fíjate, una cosa que me cabe mal y acabo, ¿eh? Por un lado, utilizamos los cuerpos de la Policía Nacional que están en la calle del minuto uno dando la cara. Que están contagiándose por nuestra salud, por nuestra seguridad. Y les ponemos siempre en el disparadero. Si van a un bar determinado, malo. Si van a otro, malo. Y no nos damos cuenta que esa gente está haciendo una orden de un gestor. Pero siempre ponemos el enfoque. Es que están... Sí, señor, pero el Policía Nacional que va allí tenemos que guardarle todo el respeto porque él está cumpliendo órdenes. No está de acuerdo con esas órdenes. Pero yo, como ciudadano, debo facilitarlo. Y termino. Y es la que a mí me sangra mucho y quiero aprovechar, que es el de Fernando Simón. ¿Puedo estar de acuerdo? ¿No puedo estar de acuerdo? Confiéndonos. Pero me hace gracia. Fijaros, y es el paradigma de todo esto. El señor Simón lleva desde el año 3, lo puso José María Aznar. Por él pasaron 14 ministros de sanidad. Cuando gestionó la clébola, los mismos que ahora lo defienden a capa y espada, lo querían tirar a los leones, al señor Simón. A los leones por un perro y una enfermera. Y ahora resulta que queremos tirar la otra mitad de España lo quiere tirar a los leones porque no está acertado. Pues a lo mejor no estuvo acertado ahora, pero manda narices que sea un técnico, que sea un técnico el que tenga la cara de la gestión de un gobierno. Eso es lo que no puede ser porque el técnico acierta o no acierta, acertado o no acertado. Si no está acertado, habrá que sustituirle, cambiarle, pero es un técnico. Pero quien dirige y quien activa todo es el gestor. Y el gestor está siempre de su mano tapadillo y tenemos al señor dando la cara todos los días acertada o equivocadamente y tapando las vergüenzas y los despa'lguno. Quiero decirlo porque tenemos que madurar un poco y no estoy diciendo que la se sea así, pero tenemos que asignar las responsabilidades y tenemos que un poquitín... Yo, mira, admiro mucho a Portugal en esta crisis y creo que es el ejemplo de España. Siempre miramos un poco por encima del hombro a Portugal y desde la política a la sociedad yo creo que nos tenemos que mirar en el espejo de Portugal. Tengo yo un amigo que me dijo el otro día que se iba a mudar a Portugal que esto no lo aguantaba más que esta era una gestión horrible de todo el mundo y que se iba a ir a Portugal donde parece que lo están haciendo bien y que además es un país precioso. Pues sí, a colación de lo de Simón Lolo simplemente yo entiendo que será una eminencia tendrá un currículum excepcional yo he hablado esta semana con el padre Fuello y no digo gestión bueno, no, no lo aporto yo por lo visto tiene un currículum muy bueno y lleva, es verdad en el Ministerio de Sanidad durante muchos años con distintos gobiernos. Yo he hablado con Fernando Fuello esta semana estuvo en Burundi y no coincidió exactamente en Burundi con el doctor Fernando Simón pero sí compañeros comunes que estuvieron allí dice que bueno que es un hombre un médico experimentado que estuvo allí en Médicos Mundi que hizo buena labor pero que ahora pues que está un poco el hombre no sabe si se está equivocando o no sabe si lo que está haciendo es ser el portavoz como dice Lolo de lo que le dicen que diga lo cual es mucho más grave porque un médico un profesional tiene que estar al margen de ideologías y decir oye y esto no puedes ir a una manifestación el día 8 de marzo esto no puedes ir a un miting el 8 de marzo no puede haber fútbol no puedo decirle a mi hijo que vaya si quiere no puedo decir hoy que las mascarillas no valen y por la tarde porque me dan un toque decir que sí valen yo es lo que le achaco que está siendo un poco marioneta del poder más que profesional técnico Rayo Mira vamos a lo que decía es decir estamos estoy de acuerdo con Lolo en la base hay que defender al técnico se puede equivocar puede ser una pero igual que un entrenador de fútbol puede venir vangal y no entrar la pelotita y acabar cesando pero vamos a alguien piensa que Madrid no va a ser nunca va a ser en fases que otras regiones cuánto postarías en contra mía a que Madrid la última en llegar a la última fase 4 otra posta ya pasó en la primera fase que ninguna comunidad autónoma gobernada por un sanchista reconocido o sea no me vale no me bajé ni el de Valencia que es un poco rebelde va a ir peor que otras comunidades son dos axiomas son dos axiomas que todo lo técnico todo lo que haga Simón y todo lo que haga vale pero tiene que mantener esos dos axiomas Madrid siempre será la última comunidad autónoma puede ir en pabajón de cola con otros pero siempre será la última y siempre las comunidades autónomas sanchistas es decir Frías Aragón etcétera van a estar en los primeros de la lista eso eso va a pasar si todos sabemos si todos sabemos que eso va a ocurrir es que mucha casualidad que lo técnico es demasiada casualidad lo que estamos viendo ahora Cataluña pide la fase 0-5 claro de repente ya que Cataluña tiene peores datos que Madrid entonces claro no espera vamos a darse la Madrid también y no esos son los mensajes es el problema que están mezclando lo político con lo técnico quizá empezaron con ganas con hacer lo técnico pero le han perdido toda credibilidad informes falsos información de los test falsos el informe este de 0-pervalencia ¿a quién se lo hicieron? o sea hicieron que 60 encuestas en Asturias no es creíble entonces claro ya es que se ha perdido o sea yo me gusta leer estudios me gusta leer la letra cómo se hacen los análisis es que no sale ningún dato de nada es todo es todo de risa entonces claro la gente ya es un hijo con el tema político del ITU más que efectivamente está ocurriendo y luego con la campaña de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid que también tiene su parte de culpa lo que comentábamos antes de las mascarillas no dejaba las mascarillas en Madrid es que demuestra que es todo un montaje entonces que al final aunque tengan la razón ya la han perdido las han mentido tanto que ya es imposible que la gente las crea ha pasado hasta ayer es las mascarillas llevan dos meses recomendando las FTP2N95 me parece que se llaman la Comunidad de Madrid esta semana 14 millones de mascarillas porque van a regalar a regalar a todos los ciudadanos de Madrid farmacias una mascarilla de ese modelo y llevan dos días todos los medios de comunicación afines al gobierno incluso ya hoy o ayer el gobierno diciéndolo que esas mascarillas no son recomendables oiga ¿en qué quedamos? no son recomendables Chávez cuando hubo una auditoría que llegó cuando hubo en Venezuela hace unos meses un problema dijo que esa comida venía con cáncer son actitudes así es decir cuando alguien cuando alguien lo está haciendo bien realmente está echando al rival político y llegan a decir tienen auténticos Madrid ¿cómo se llama? el secretario de Madrid auténticos lo llamaban hoy Banzai o sea gente que se inmola con tal de fastidiar al rival ven el tema como una rivalidad con una rivalidad tremenda y es lo que está es lo que está cansándose la ciudadanía es que no tiene que ser así tiene que ir a la verdad y dejarse de historias políticas y asumir la responsabilidad nadie les va a culpar por el virus les va a culpando por la gestión y sobre todo por las mentiras es que el otro día una encuesta hace dos semanas decía que ya la información el 18% de la población es que ya vamos a llegar a un límite ya de dictadura bananera y para acabar con lo de Madrid yo he escuchado además que Madrid no es la comunidad en la que hay más contagios por habitante ni mucho menos no es ni la primera que creo que es Castilla-La Mancha gobernada por Paje la segunda creo que era Extremadura también del Partido Socialista la tercera no sé si era Aragón y Madrid era la cuarta en relación población con número de contagios Juan, perdona pero los medios de comunicación pero Castilla-La Morcúlpé fueron madrileños a Castilla-La Mancha esa es la información es decir realmente España estaba limpia salvo los madrileños que votaron al PP o sea es que que expandieron por este mensaje intentaron colar joder es que fue así bueno en Toledo en Ciudad Royal vive mucha gente que va a trabajar a Madrid todos los días son dos de las dos ciudades que por el AVE va mucha gente a trabajar y pudieron llevar pudieron llevar el virus perfectamente y contagiar hombre yo creo me imagino que en Cuenca o en Albacete Guadalhual porque Guadalajara es un barrio más de Madrid por lo tanto bueno Castilla-La Mancha no es el ejemplo a lo mejor más Extremadura-Aragón más de los casos pero efectivamente Extremadura-Aragón porque ya están porque están lejos y bueno se pudieron escapar el primer fin de semana famoso que creí que se iban a su segunda vivienda porque habían dado vacaciones en vez de cerrarse en casa Sí, pero yo entiendo lo que dice Pelayo que esto viene de antes no es ahora del coronavirus que también ahora parece que las políticas se ven mucho más por el tema sanitario que influye pero acordaos hace muy poquito cuando las elecciones generales en la región de Murcia el partido más votado fue Vox que a los dos o tres meses con el cuento del PIN parental aquel o no sé qué ya querían intervenir la región de Murcia o sea que lo que dice estos que votan estos fachas no sé qué vamos a intervenir lo de Madrid estos madrileños que votaron mal vamos a dejar ellos en fase cero bueno da pie a pensar mal Juan, eso tenemos que acostumbrarnos a que tenemos un gobierno que vive de lanzar mensajes partidistas tienen los medios de prensa muchísimos medios afines y muchísimos periodistas afines a ellos los ayudan con los mensajes y bueno hubo hace muchos años que enseñó que enseñó a todo el mundo que ya contada un millón de veces termina siendo verdad si empiezas a contar lo mismo termina la gente pensando que lo que dicen es el problema el problema es que de quien de terminar es de tu farmacéutico de toda la vida es de tu médico de toda la vida yo estoy utilizando las mascarillas que me da mi farmacéutica que son las famosas CR2 FPN95 pues son esas las que vende y no otras porque dice que las demás no te protegen no, no, está claro que hoy en día ella no le puede en ningún lugar a vender otra cosa da pie a la falta de credibilidad de las autoridades que un día es una cosa otro día la otra otro día parece que compra material en no sé dónde luego el otro que lo compra a un precio inflado y da la sensación de que trinca todo el mundo por el medio está dando una sensación a menos los tranquilos que mañana empieza la Bundesliga y los jugadores en España están entrenando eso es lo importante oye pues fuera broma a mí me importa también eso yo tengo muchas ganas de que llegue y que te vas si rubiales se chocaron los codos que eso claro porque ahora tienen una especie de enemigo común de futbolistas que están en guerra eso te iba a decir ahora el enemigo común parece que es Aviza Ganso entre otros futbolistas Liga y Federación parece que se unen va a llegar Morientes bueno parece que hay una pequeña cambios cambios en el en el mundo del fútbol que al final es lo que nos trae aquí porque esta es la tertulia que hacemos más política que futbolera aquí en la hora roja y blanca ya que estamos con nuestros políticos distintos responsables de varias formaciones políticas por cierto estamos aquí Ciudadanos o estáis aquí Ciudadanos Partido Popular y Foro Asturias Izquierda Unida está invitado no ha podido estar PSOE siempre tiene las puertas abiertas cualquier partido que quieras invertir en puertas abiertas lo digo en público vamos a intentar que alguno de nuestros viejos colaboradores de otras formaciones políticas vamos a invitarles expresamente a ver si pueden venir la próxima semana y enriquecemos un poco para que te da la sensación de que estamos aquí todos criticando al gobierno y me gustaría y me gustaría que hubiera también gente que defendiera esa postura que seguro que tienen también argumentos para defender un poco lo que ellos consideren oportuno los dos ciudadanos piensan el papel oye escúchame Lolo y se va en turné no se atamó Lolo y Paco ya sabes lo que es 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 Pelayo es un hombre que yo en propia es más de la género con lo cual no me preocupa correcto os iba a decir yo Lolo y Paco tenéis para contestar a Pelayo que decir oye que Foro estuvo gobernando los últimos cuatro años un poquito a merced de Podemos de si son si puede que eso parece que pasa ahí de puntillas pero Pelayo también tuvisteis ahí que ceder muchas cosas ¿no? No, no yo lo digo a la defienda de libertad nosotros tuvimos unos pactos puntuales para determinadas cosas que miren precisamente la renta social las hace y de hecho por ejemplo los comerciantes lo están vendiendo como un tema a nivel nacional lo han presentado en el ministerio y de Calai que funciona y es ágil para este tipo de cosas porque aparte de aquella el grupo de aquí así si puede vio que el problema principal de esta ciudad era el Partido Socialista y antes de darle el gobierno al Partido Socialista decidió llegar a acuerdos puntuales con nosotros para que siguiésemos gobernando fue una decisión y obtiendo la realidad de la alcaldía el gobierno que tenemos ahora fue una decisión totalmente acertada Vamos a ver yo independientemente de hablar con el gallo yo creo que la clase política en una crisis como esta tenemos que estar a la altura y a la altura de ser que vamos a entrar en tiempos muy difíciles y complicados de todo tipo porque hablamos lógicamente sanitaria pero estamos hablando de la de empleo que va a ser tremenda y luego también va a haber otro tema de que es social incluso la educativa es decir esto en un mes y medio en dos meses nos ha tirado por los hay toda la estructura que se estaba montada los presupuestos que se aprobaron hace unos meses ya no valen para nada para el resto de lo que queda yo creo que todos tenemos que estar a la altura pienso que aquí se va a ver la buena idea que podemos tener en la política de aunar unir y buscar un bien común de los ciudadanos que es al final para los que nos representan porque hay que tener estos presupuestos hay que salvar a mucha gente hay que salvar a mucha gente que va a quedar por el camino desgraciado en el tema laboral en el tema social en el tema educativo y a grandes medios hay que tener grandes remedios porque es la única alternativa que tenemos para salir de esta crisis unión trabajo y llegar a acuerdos ahora es cuando vamos a ver la mano tendida que muchos dicen con la boca pequeña a ver si es mano tendida real y leal o es una mano tendida para quedar bien y ver el cálculo electoral con la cual se está moviendo en muchos temas Lolo eso suena muy bonito y estoy totalmente de acuerdo pero la cosa es que dos no pactan si uno no quiere voy a poner un ejemplo y además os compete a vosotros y a los míos el último estado de alarma cuando se pactó el PP simplemente le pidió a Sánchez oiga test masivo y quitar todo el pago de los ERTE y de todas las ciudades económicas que no esté vinculado a la alarma sino que es como va a tener que prorrogarse continuamente porque hay una crisis muy gorda que no está de alarma y a nosotros se nos dijo que no fue ciudadanos pidieron básicamente lo mismo aunque sí entonces oiga que pasa que con unos no se puede y con otros sí no tiene mucho sentido recuerdo que hay que unar y que ahora mismo deberíamos estar todos a una el problema es que no todos tienen que estar a una Pelayo pedía la palabra en clave local en clave local nosotros fuimos el día el día 12 de marzo en presentar un paquete de medidas y en ofrecer un acuerdo de todos los partidos y llegar a acuerdos y la primera lo hicimos antes es incluso de que empecé a hacer los acuerdos a nivel nacional además está grabada en los medios de comunicación fue no gracias fue lo que dijo la alcaldesa no que también aplicaba para ciudadanos y aplicaba para el resto de fuerzas luego fue reculando porque luego vio en la ciudad nacional era intentar llegar a acuerdos bueno la realidad es que a día de hoy hay una mesa con los partidos políticos los agentes sociales y otros mensajes en la presa y la información que nos cuenta nosotros no tiene nada que ver con lo que es de comunicación y con lo que le cuento a los agentes sociales con lo cual es que es lo que dice Jorge dos no pactan si uno hoy he publicado los datos del desempleo Gijón Gijón ha sido en el mes de abril la segunda ciudad que más empleo perdió empleo filiaciones no para es que eso es más más virtual empleo real de España la segunda ciudad por primera vez en muchos años en diez años por poco de la media regional el tema es urgente pero que mensajes escuchamos estamos hablando de si las terrazas de si la playa pero siguen pasando las semanas y no estamos hablando de lo importante que son de la parte económica de las ayudas la parte sanitaria es un tema más que no compete correcto se nos acaba el tiempo tenéis ahí el tenéis ahí el crono nos quedan dos minutos justo Paco pedía la palabra diez segundos para cada uno y cerramos si os parece yo solamente quería decir una cosa que de estos salimos todos o no salimos y que en esas rimadas pactó esa prórroga que era ir al precipicio si no el futuro está abierto a todos y con todos lógicamente quien quiera sumar y quien no pues cambia el no a la ascensión si es necesario en un momento quedar tan mal muy bien que nos quedamos casi sin tiempo Roberto algo más que apuntar no simplemente mismo que esto de la única forma que se puede luchar es todos unidos y entonces que hay que dar la mano pero dar la arte no solamente ante la empresa entre las cámaras y luego de lo dicho me quiero muy bien Jorge último mensaje yo dos cositas muy rápidas una dos no pactan si uno no quiere y la otra felicitar desde aquí al Sporting por el vídeo que nos sacaron en redes sociales de cómo van los jugadores las medidas de seguridad sanitaria que se toman y todo esto me ha parecido un vídeo muy bueno y que además es inclusión por toda España correcto Lolo por último y Pelayo Lolo a ver que todos tenemos ganas de fútbol pero realmente yo creo que ahora tenemos otra serie de preocupados y los que tenemos una responsabilidad política nos preocupa mucho más que el virus se controle y que empezamos a recuperar esa actividad que hace economía que se necesita ya que tantas familias preocupan el día a día Muy bien y Pelayo 10 segundos A mí me tengo ganas de ver a mi equipo el fútbol el Sporting realmente un partido alemán no me llama nada pero realmente la parte económica y la parte sanitaria y sobre todo cómo conseguir buscar esa fórmula para compaginarlas y salir de las dos lo mejor posible Perfecto Muchísimas gracias a todos Jorge Urlé Roberto González Pelayo Barcia Lolo Iñarra y Paco Cubi y un abrazo muy fuerte la semana que viene seguimos arreglando un poco el mundo Gracias Un abrazo a todos Chao